¿Cómo se puede encontrar la información tradicional que siempre hemos puesto respecto de mortalidad, uso antibiótico, etcétera? Pero también ahora más data de, por ejemplo, impacto en las regiones a través de las compras locales, cuántos millones de pesos se gastan en compras locales, que es algo que queda directamente en el lugar donde se hace la compra, en las regiones. También todo lo que tiene que ver con iniciativas de las empresas respecto de las comunidades. Hemos incluido también un resumen de iniciativas que se han llevado durante el año. Así que yo invitar a revisar el informe tiene una buena recopilación de datos de los socios de Salmon Chile y también datos de fuentes públicas. Como por ejemplo, y no, y la idea es que vean el informe, el acuerdo de producción limpia finalmente logra reportar la huella de carbono de nuestro producto, que es el primer indicador de ese tipo para ya no usar referencias externas, sino que tener nuestro propio estándar, nuestra propia huella. Así que nada, los dejo invitados a revisar el informe. Gracias. 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 Gracias.